Hola, ¿cómo están? Soy nuevamente yo, Thalía Guerrero, aquí en las actividades de educar a las personas acerca de Bitcoin Cash y vine a visitar a mi amigo Anderson Piazpam a explicarles acerca de su billetera de Bitcoin Cash. Ya la descargaste, ¿no? Sí, sí, aquí está. Qué bueno. Bien religiosa mi teléfono. Qué bueno, Anderson. Lo primero que necesitas saber es que Bitcoin Cash es efectivo electrónico para par, es decir, es dinero. Lo puede utilizar cualquier persona desde cualquier parte del mundo. Y es totalmente descentralizado. No depende de gobiernos, no depende de bancos, no depende de instituciones privadas ni públicas. Ok. ¿Lo tienes claro, no? Sí, sí. Ok. Bueno, en tu billetera, al momento de tú descargar tu billetera, ya tú tienes la posibilidad, si quieres nos las muestra por acá, ya tú tienes la posibilidad de recibir pagos de manera inmediata. Ok. No tienes que hacer ningún otro tipo de papeleo, sencillamente descargar la billetera. Ok. Antes de explicarte las opciones de enviar y recibir, te quiero hablar acerca de la seguridad de tu billetera. Cuando tú tienes algún problema con tus cuentas de banco normales, ¿a dónde vas? ¿O a quién llamas? Al banco. Al banco, ¿verdad? O se va al banco. O se va al banco. Pues en el caso de Bitcoin Cash, lo que tú necesitas es poder resguardar tu frase de recuperación o llave privada. Ok. ¿De qué manera lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Te vas a ir a la parte de ajustes, que es la tuerquita, sí. Le vas a dar la opción respaldar y seguridad. Vas a seleccionar copia de seguridad manual. La que está abajo, copia de seguridad manual. Y esto no lo vamos a grabar. Mi billetera BCH. Me vas a decir, ¿qué ves? Así, a simple vista, ¿qué ves? Opciones. Hay unos numeritos, unas palabras. Ok. Esas palabras. Ok. Esas palabras son tu frase de recuperación. Y representan el control total y el respaldo total de tu billetera. Ok. Por eso es que es muy importante que no lo compartas con nadie. Por eso es que no lo podemos grabar y que lo resguardes. Porque si en algún momento a ti se te pierde tu teléfono o se te daña, tú en otro dispositivo puedes recuperar tu primera billetera a través de esta frase de recuperación. Ok. Que consta de 12 palabras. Vamos a suponer que perdiste el teléfono. Te vas al principio nuevamente. Tú en otro teléfono vas a descargar tu aplicación, como lo hiciste el día de hoy, desde cero. Pero, en ese caso, como vas a recuperar una billetera anterior, le vas a dar a la opción Añadir, Slash, Importar, que está debajo de Recibir. Ajá, aquí. Esa. Y, al tratarse de recuperar una billetera, ¿cuál vas a agarrar? ¿Agregar nueva billetera o importar billetera? Importar. Le vas a dar a esa opción. Añadir. Y me vas a decir qué ves aquí. Léenos. Dice, introduzca su frase de recuperación de 12 palabras o su archivo de texto de respaldo. Ok. Fíjate, ¿ves? Sí, sí. Te pide las 12 palabras de recuperación. Ok. Por eso es muy importante que las puedas resguardar. Nosotros recomendamos las PAST, que es un gestor de contraseñas. Ya por esa parte, tienes que saberlo. Es importante resguardar la frase de recuperación para, pues, recuperar tu billetera. Y porque, además, representa el manejo total de tu billetera. Ok. Y de tus fondos y tu información, todo eso. Ok. Perfecto. Bueno. Vamos a pasar, Anderson, a la parte práctica. Que es el envío y el recibimiento de Bitcoin Cash. ¿Cómo crees tú que funciona? Viendo la billetera sin simple vista, ¿cómo crees tú que funciona? Bueno, veo aquí dos opciones. Enviar y recibir. Supongo que, bueno, a partir de ahí es donde se... Ok. Le vamos a dar a la opción de recibir. Vale, a recibir. Vas a seleccionar cuál de todas esas opciones. BCH. Ok. BCH, que son las siglas de Bitcoin Cash. Ok. Y te voy a mostrar por acá. Yo en mi billetera voy a seleccionar, escanear código QR. Y ya. Voy a poner por aquí un monto. Y voy a enviar. Y aquí se hizo efectivo. Y ya. Y le vas a dar atrás. Atrás. Y ya, de hecho. Otra vez nuevamente al principio. Fíjate. Sí. Ya ahí te cayeron los montos. Sí. De hecho, ya aviso antes de... Ok. Lo aviso antes. Cuéntame, ¿cómo te parece a ti esto que acabamos de hacer? ¿Cómo lo ves? Me parece de una manera más rápida. Porque últimamente veo que la transacción siempre tarda, dependiendo de que si el internet, que la conexión, que todo ese tipo de cosas. Esto fue rapidísimo. Esto fue rapidísimo. Y me parece muy práctico. Ya solamente el simple hecho de que el código QR, la transacción, sencillo. Parece muy, muy, ¿cómo se llama? Muy práctico. Y muy fácil de manejar. Así es. Este, no sé si tienes hasta el momento alguna duda, una pregunta. Si esta, por ejemplo, si yo puedo, si yo necesito comprar algo en el Zoom. ¿En el supermercado se puede? Claro, por supuesto. ¿Con total de normalidad? Nosotros manejamos un directorio que se llama discover.cash, perdón, donde puedes encontrar todos los comercios que aceptan Bitcoin Cash como forma de pago. Ok. Es tan sencillo como que tú vas al establecimiento, eliges el producto o el servicio que quieres adquirir y escaneas el código QR de ese establecimiento, pones el monto y lo envías. ¿Cómo obtienes los Bitcoin Cash? Bueno, hay páginas que funcionan como proveedores de liquidez, es decir, donde tú puedes comprar Bitcoin Cash, por ejemplo, está local.bitcoins.com y está Binance, que a través del P2P, que es persona a persona, tú puedes intercambiar, por ejemplo, bolívares a Bitcoin Cash y enviarlos a tu billetera de Bitcoin Cash. ¿Y se puede hacer al revés también? Se puede hacer al revés también. Exactamente, las personas que tienen Bitcoin Cash, allí mismo pueden cambiar. A través de esas páginas. ¿Qué requisitos tiene que tener una persona para tener esto? ¿La billetera? Sí. ¿Qué necesitaste tú? Un teléfono. Y más nada. Y conexión a internet. Claro. Pues eso es lo que necesita cualquier persona en cualquier parte del mundo para tener la billetera de Bitcoin Cash. Ok. Un teléfono y conexión a internet para poder comenzar a recibir transacciones en Bitcoin Cash. Ok, perfecto. Me gusta. Qué bueno que te gusta. Bueno, Anderson, es momento de que comiences a construir tu prosperidad con Bitcoin Cash. que bueno serás todo esto. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!